Iniciamos esta transmisión desde el poliedro de Caracas y es que precisamente a esta hora se desarrolla un importante encuentro con los 545 representantes a la Asamblea Nacional Constituyente en el ámbito sectorial y territorial. Recordemos que este espacio sirvió como un centro de contingencia durante las recientes elecciones que convocó el Ejecutivo Nacional y que recibió a millones de venezolanos que fueron víctimas de la violencia. Municipios precisamente del este de Caracas asistieron aquí al poliedro de Caracas el pasado 30 de julio para ejercer su derecho al voto y para elegir a los 545 representantes a la Asamblea Nacional Constituyente. Recordemos igualmente que el primero de mayo el Ejecutivo Nacional llamó al pueblo venezolano a instalar esta Asamblea Nacional Constituyente y para ello se instaló una comisión presidencial que escuchó las propuestas de los voceros y voceras de los distintos sectores del país y aunque un sector del país ha pretendido enlodar la convocatoria que ha realizado el Ejecutivo Nacional el mismo ha precisado que esta tiene soporte jurídico en los artículos 347, 348 y 349 de la Carta Magna Venezolana. Y ya vemos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros quien se suma a esta importante actividad, el encuentro con los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente aquí en el poliedro de Caracas. Es importante precisar que 364 candidatos o representantes ya constituyentes representan el ámbito territorial y 8 a los pueblos indígenas así como un importante grupo en el ámbito sectorial. Entre ellos podemos precisar a los estudiantes, campesinos y pescadores, empresarios, personas con discapacidad pensionados, consejos comunales y trabajadores. Hoy presentes en este importante encuentro con el Ejecutivo Nacional aquí en el poliedro de Caracas, espacio que precisábamos, recibió y se congregó a millones de venezolanos durante las pasadas elecciones del 30 de julio a la Asamblea Nacional Constituyente. Más de 8 millones de venezolanos ratificaron que quieren paz y rechazaron el llamado a la violencia que han realizado algunos sectores del país. Venezuela quiere votos y no balas. Fue parte de las consignas y del mensaje que tomó para sí el pueblo venezolano las pasadas elecciones del 30 de julio de la Asamblea Nacional Constituyente y el poder electoral precisaba y calificaba como una jornada histórica esa convocatoria y estas elecciones en las que el pueblo venezolano generció su derecho al sufragio. Allí el mandatario venezolano saluda a parte de los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente. Ya veíamos el saludo a las personas con discapacidad, al sector accionado, a los trabajadores y trabajadoras de todo el territorio nacional que hoy están representados en 79 voceros y voceras presentes aquí en el poliedro de Caracas. Y el rico de la música allanera reciben al mandatario nacional. Este hombre nació con revolución, ahí lo mandaron del cielo a llevar a esta nación. Escucha, me dijo, a las frases más mucha atención. Aquí le traigo un mensaje revuelto con la canción que castiga a los corruptos y los principales objetivos planteados en este llamado que ha realizado el Ejecutivo Nacional a la Asamblea Nacional Constituyente. Arriba a la Asamblea Nacional Constituyente. El perfeccionamiento del sistema económico, impulsar un nuevo modelo económico productivo también es una de las propuestas y planteamientos que ha asumido la clase obrera venezolana. Allí reciben y saludan al mandatario nacional, los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente. Un recibimiento efusivo, lleno de mucha alegría y además en el que ratifican el respaldo al Ejecutivo Nacional y que ratifica el participativo de este importante e histórico momento que vive Venezuela en el que se ha convocado al Poder Popular a ejercer el poder originario, el poder de la Asamblea Nacional Constituyente. Millones de venezolanos dijeron sí a constitucionalizar las misiones y grandes misiones sociales también como una de las líneas programáticas planteadas en este importante llamado del Ejecutivo Nacional. Otro importante objetivo es el de la defensa de la soberanía nacional y el rechazo al intervencionismo extranjero que ha sido una posición clara y fija quienes también han ratificado los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente igualmente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y representantes de algunos poderes del país también han fijado posición en rechazo a las constantes agresiones que ha emitido el gobierno estadounidense contra el pueblo de Venezuela. Y allí vemos parte de las imágenes que a esta hora podemos aportarles desde acá, desde el poliedro de Caracas. Un gran aplauso a este grupo de música Recia, Motivos Llanero. Bueno, buenas noches queridos compañeros. Les agradezco mucho que hayan aceptado esta invitación hoy en la tarde. Creo que fueron llegando desde las 4 de la tarde. Desde las 2, desde la 1. Bueno, este poliedro se caracteriza por eso. El domingo empezaron a llegar desde la 1 de la mañana la clase media caraqueña que quería votar por la paz. Así que les agradezco. Les agradezco de corazón. No sé si me tienen la lista, por favor, Ministro Osorio. Nadie me ha acercado a la lista. ¿Cuántos hay aquí? Bueno, han llegado casi 500 constituyentes electos por el voto popular. Quisimos hacer este encuentro para empezar la jornada de trabajo, de preparación política, institucional, moral. Esta constituyente que ha recibido el poder del pueblo, este poder constituyente originario aquí, reunido por primera vez, es la esperanza de un país entero. Es la esperanza de la paz, de la recuperación económica, de la unión nacional. Es la esperanza de continuar en revolución resolviendo los problemas que tiene nuestra patria. Es la constituyente más grande, representativa, desde el punto de vista territorial y sectorial, que jamás se haya convocado en la historia de la humanidad. Son ustedes, que deben sentir con humildad y con sentimiento, valga la expresión, sentimiento auténtico y profundo, la responsabilidad que tienen con sus municipios, con sus barrios, con sus pueblos, con sus campos, con sus caseríos. La responsabilidad que tienen con la clase obrera, con los campesinos que salieron a votar, con los pensionados y pensionadas, que nos dieron tremenda lección, con las personas con discapacidad. Que nos hicieron llorar de emoción y todavía nos hacen llorar de emoción cuando vemos la repetición de los videos. Por eso quisimos hacer este primer encuentro, para empezar a organizarnos. Ya ustedes, en algunos casos, he sabido, por ejemplo, ayer se reunió el equipo de trabajo de los 79 constituyentes de la clase obrera. Aquí están, mira. Se reunieron. ¡Somos socialistas! ¡Somos socialistas! ¡Y no somos socialistas! ¡Somos socialistas! ¡Somos socialistas! ¡Somos socialistas! ¡Somos socialistas! Y sé que en los estados también se hicieron las proclamaciones ayer lunes, perdón, ayer martes, y han continuado las proclamaciones. En el transcurso del día de hoy, miércoles, hoy vi la proclamación de Caracas, allí en la plaza antes Cristóbal Colón, y que hoy lleva la estatua y el nombre de Guaycaipuro, la plaza Guaycaipuro de la plaza Venezuela. Ayer estuve viendo también, compañeros, compañeras, las asambleas autónomas, soberanas, ancestrales de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas. Felicidades, aquí están los constituyentes indígenas, vamos a recibirlos también, con un aplauso especial, con un abrazo especial. Y al frente de ellos, ahí está Noelí Pocaterra, nuestra chamana, nuestra gran chamana, nuevamente constituyente, Noelí. Felicidades. Bueno, camarada, miren, antes de hacer algunas reflexiones, yo quiero autorizar públicamente la partida de Diosdado Cabello Rondón, porque hoy es el programa de los Mazasos. ¿Le damos permiso? ¿Qué? Levanten la mano a los que están de acuerdo, que se vaya el programa de los Mazasos. Bueno, el programa de los Mazasos empezará cuando aquí terminemos, entonces, porque esta es la plenipotenciaria. No le dieron permiso para ir. Así es que se gobierna. Bueno, queridos compatriotas, yo no quiero quitar mucho tiempo, porque hoy debe empezar una jornada de trabajo, ¿verdad? Hoy, el registro, la organización, quiero que sepan que desde ya yo he designado una comisión especial de apoyo y de logística para todos los constituyentistas. Para el tema de vivienda, alojamiento, transporte, seguridad, salud, apoyo especial, todos los constituyentes. Esa comisión la coordina el ministro Carlos Osorio y participan de manera directa. Por el gobierno, el ministro de Vivienda y vicepresidente de Socialismo Territorial, general, camarada Manuel Quevedo. Hoy deberían transportarse, todo aquel que así lo desee, para empezar la parte logística de asignación de los apartamentos, donde ustedes de manera segura van a vivir, porque todo eso lo hemos previsto, para que ustedes tengan su tranquilidad. Aquellos que lo necesiten en Caracas, pues, que es la gran mayoría. Aquellos que no lo necesiten, bueno, también tienen todo el apoyo en todos los sentidos. A esa comisión yo le he pedido que se incorpore la almirante en jefa, compañera Carmen Teresa Meléndez Rivas, el compañero Héctor Rodríguez y el constituyente más votado del país, Juan Escalona. ¿Cuál fue el estado que sacó más porcentaje de votos? ¿Con cuánto? Del Tamacuro con 68. Del Tamacuro, Cogede, Miranda, Caracas, Sucre, Zulia. Ellos, fíjense lo que ha pasado hoy, tres días después reaccionó el enemigo internacional. En el 2004, contra el comandante Chávez, utilizaron a Henry Ramos Alub. ¿Se acuerdan? En la noche del referéndum revolcatorio, salió Ramos Alub, hubo fraude. Dice, tengo las pruebas y las presentaré en 24 horas. Todavía estamos esperando, Aristóbulo. Han pasado un poco más de casi 24 años y Ramos Alub no ha presentado ni una prueba, porque no la tienen. Jamás. En el año 2013 le tocó a la capriloca y costó 11 muertos. Y yo dije que si audite el 100% de las mesas electorales, se hizo con participación internacional y se comprobó el impecable triunfo de la candidatura presidencial que representé en el año 2003. Ahora, no tienen a nadie en el país que salga a pegar un grito. Entonces, con las presiones, cierre de cuenta, hicieron que un tipo de una empresa que tiene su sede en Londres y sus cuentas en Estados Unidos, tratara de manchar el proceso electoral diciendo que solo habían votado 7 millones 500 mil venezolanos. Tratando de mancharlo. Este proceso electoral no lo mancha nadie. Porque es un proceso electoral transparente, auditado antes, durante y después del hecho electoral. Y yo le he pedido al doctor Jorge Rodríguez, y así ha procedido, que exija del CNE que culmine el 100% de la auditoría posterior establecida en los reglamentos. Y se le informe al país. Ahí mismo salieron todos ellos. No se ponen de acuerdo. Julio Borges dice que votaron 600 mil. La agencia Reuters, que depende del gobierno británico, que es enemigo de la constituyente, gobierno británico, se ha declarado enemigo de la constituyente. Vamos a tomar medidas, sobre todo esos gobiernos que pretenden impugnar un acto soberano, independiente y legítimo del pueblo de Venezuela. Saca, no sé qué cifra, 3 millones 500. El estúpido este presidente de Smart Matting, presionado hasta el cuello por los gringos y los británicos, dice que fueron 7 millones 500 mil. Yo creo que fueron más de 10 millones de venezolanos que salieron a las calles. Y más de 8 pudieron votar, el resto tuvo que enfrentarse a la bala, a la barricada. Casi 40 municipios del país sometidos a barricadas, quema, bomba. De los cuales 10 municipios sometidos a bala, a bala, plomo limpio. Parte del pueblo pudo llegar a los centros electorales, pero por lo menos 2 millones de venezolanos no pudieron llegar al centro electoral porque se lo impidió el fascismo. Así que ha sido una gran victoria de ese pueblo visible, que ahora quieren invisibilizar y manchar. Nada ni nadie podrá manchar la victoria del pueblo, la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente. Así que lo primero, lo primero, organizarnos. Toda la parte estructural, toda la parte logística, ¿verdad? Se ha propuesto que la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente se haga, en vez de hacerla mañana jueves, se organice bien, en paz, con tranquilidad y todo el protocolo necesario el próximo viernes a las 11 de la mañana. Para permitir la proclamación de 35 constituyentes que debe proclamar entre hoy y mañana el Consejo Nacional Electoral. Y despejar las amenazas porque nosotros queremos que todo sea en paz. Les pongo dos ejemplos. 5 de enero de 2016. Pedro Carreño, te felicito por la alta votación. Y el ejemplar nivel de organización que tuvo el aparato del 4x4. Así que ese gobierno. Estás como inflamado aquí. El sol. El sol. Alergia al sol. Se ha nombrado una comisión de enlace entre las fuerzas constituyentes bolivarianas y una delegación de la oposición para que sea en paz el proceso de asunción e instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. Le estaba poniendo dos ejemplos. Un ejemplo el 5 de enero. Ellos ganaron. Aquel 6 de diciembre, ¿verdad? Y nosotros nos salimos a pegar gritos ¡Fraude! ¡Que se cuenten! Lo pudimos haber hecho, ¿verdad? Ah, Juan Carlos Otaiza, camarada. Contigo veo a tu gran hermano, nuestro camarada Eliezer Otaiza. Otaiza, va a estar contigo en la constituyente. Nosotros aceptamos. Estoicamente, con honor, ha ganado el enemigo de la patria. Listo. Y el 5 de enero, nuestro pueblo quería lanzarse a las calles, ¿o no? Y nos decían, no entreguemos el Palacio Federal Legislativo. Nos lo decía nuestro pueblo. Y se dio una orden. Todo debe ser en paz. Si ellos ganaron, que asuman la Asamblea Nacional en paz, como manda la constitución. Y así fue exactamente como sucedió. 5 de enero en paz. Y protegimos. Claro que el pueblo se movilizó. Protegimos. Todo en paz. Así fue también el 16 de julio. Que ellos anunciaron una consulta interna de los partidos de la derecha. ¿Qué hice yo? ¿Qué hicimos nosotros? Llamé a trancar las vías. Llamé a quemar los centros electorales. Llamé a caerle a plomo a los electores y firmantes de la oposición. Yo llamé a respetar la consulta, a protegerla y a facilitar que la gente saliera a firmar todos los electores de la oposición como sucedió. ¿Qué hizo la oposición el 30 de julio? Como locos. En Twitter se volvieron locos. Nada más con los Twitter que publicaron. Está para que le metan 30 años de cárcel a toditos ellos. Ya eso es tarea de ustedes, no es tarea mía. Hacer justicia en los próximos días será tarea de la constituyente. Y eliminar las inmunidades parlamentarias que generan impunidad. Acabar con la inmunidad parlamentaria que se genera por un delito cometido, en flagrancia. ¿Verdad? Como bien lo explicaron ayer en el programa del señor constituyente Mario Silva. Naguará. Hasta donde llegaste Mario. Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. Me gustaría saludarlos a todos y a todas. Ahí están los ejemplos. Y yo aspiro que el viernes, como se está coordinando, compañeros, Diosdado Cabello, Elías Agua, camarada Silita Flores de Maduro, Tarete Elaizami, camarada Canciller. Yo le digo canciller, ¿verdad? Casi el constituyente, pues. Constituyente, ¿puedes nombrar un canciller? Bueno, quiero aprovechar el momento para hacer un anuncio. He decidido nombrar, ya como canciller titular, ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, al compañero Jorge Arriaza, quien asumirá la titularidad a partir de hoy de la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela. El compañero Samuel Moncada ha cubierto esta transición y le estoy dando responsabilidades especiales para que se instale en Washington, como viceministro de América del Norte y embajador ante la OEA, a defender desde los Estados Unidos la verdad, la paz y la dignidad de Venezuela. Samuel Moncada, a la carga, con la verdad, a la batalla, a la defensa de la patria. Samuel, gracias Samuel. Tenemos tremendo equipo a nivel internacional. Y ahora, Jorge Arriaza, que viene cumpliendo tremenda tarea en un frente también de carácter internacional, que es el arco minero, las grandes inversiones. Bueno, le he dicho, profesor de posgrado en la Universidad Central de Venezuela, en Relaciones Internacionales, su profesión es internacionalista, estudió en Oxford, en Cambridge, habla perfecto inglés. Es uno de los expertos más importantes, estudiosos de la política internacional y además es un gran camarada que ha sido testigo de estas épocas de lucha. Bueno, Jorge Arriaza, Jorge Alberto Arriaza Montserrat, que Dios te proteja y tú protejas a nuestra patria, al combate, a la batalla. Entonces, el viernes a las 11 se hará la instalación respectiva. La constituyente, con un paso muy firme, tendrá que ir ocupando el escenario político, institucional, moral, espiritual, de la república. Esta constituyente ha sido convocada para regenerar la patria, para refundar la patria sobre bases muy firmes, para hacer la paz. La paz era el canto de todos los que se movieron. Más de 8 millones, 10 millones de venezolanos y venezolanas. Queremos paz. La gente salía a votar como ese conmovedor pueblo llamado Palo Gordo en el Táchira, de verdad. Podemos ver Palo Gordo, que vive el Táchira. La campaña admirable del Táchira. Parecía Bolívar, José Félix Riva, Urdaneta, cabalgando por esa montaña, por esos ríos, enfrentando con su cuerpo la bala de los paramilitares mandados por el gobierno de Juan Manuel Santos desde Colombia. Y la gente decía, vamos por la paz, vamos por ti, Chávez, cruzando ríos, cruzando montañas. Quizás estos videos son los más conocidos, pero como esto hay miles de un pueblo que nos ha dado un mensaje muy sólido. Compañero, compañera, el mensaje que nos ha dado es muy claro. El pueblo heroico de Venezuela quiere que salvemos la patria. Y en manos de ustedes, constituyentes, está la salvación de nuestra patria. Así de sencillo. En manos de ustedes está la salvación de la república. Ganando la paz, en primer lugar. Quiero saludar a todos los gobernadores y gobernadoras. Presente, vamos a darle un aplauso. Si se ponen de pie, por favor. Camaradas y camarados, tenemos una importante reunión ahora. Camaradas y camarados. Presente, portuguesa, Nueva Esparta, Zulia, Sucre, Bolívar, del Tamacuro, Apure, Mérida, Carabobo, Anzuategui, Aragua, Cogedes, Barina, Guarico, Yaracuy, Vargas, La Guaira, Monagas, y por allá, Trafabé, y el capitán bolivariano del Táchira, José Gregorio, Bielma Mora. Yelitza, por allá, Trujillo, ya lo dije, gracias, hermano, gracias. Mi reconocimiento a ustedes, de verdad, que con fuerza y humildad, han asumido esta batalla, y todas las que faltan, todas las batallas que faltan. Ahora vienen las elecciones de gobernadores y gobernadoras. El CNE ha fijado el día lunes, único día, me dice Jorge Rodríguez, para la inscripción de las candidaturas. Creo que horario de oficina, de 8 a 12. Tú es casquillo. Yo celebro, que el partido Acción Democrática, haya decidido, inscribirse, con sus candidatos y candidatas, ante el poderoso Consejo Nacional Electoral, para ir a elecciones con el sistema electoral, y las máquinas que tiene nuestro país comprobado, en su eficacia y eficiencia. Que eligió la constituyente, antes de ayer. Las mismas máquinas que eligieron a Ramos Alop, diputado a la Asamblea Nacional. Las mismas máquinas que eligieron a Ramos Alop, diputado al Parlatino en el 2010. Las mismas maquinitas, que eligieron a Capriloca, alcalde de Baruta, dos años, dos veces, y eligieron a la Capriloca, que está más loca que nunca, gobernador de Miranda en dos periodos. Son las mismas máquinas. Es el mismo sistema. Yo celebro que Acción Democrática, haya dado un paso democrático, en apoyo al proceso democrático, electoral de Venezuela. Y espero que toda la oposición así lo haga. ¿Verdad? Así lo esperamos todos. Y que Venezuela vaya tomando su rumbo, como debe ser, en paz. Que se acaben los encapuchados, los autosecuestros, las barricadas. Que se acabe la quema de seres humanos vivos. La quema de seres humanos vivos. Se acabe. Definitivamente. Eso nunca se había visto. Que quemaran a la gente por sus ideas políticas, por su color de piel. Como dice Diosdado, los azotaban, los desnudan, los azotan y los queman. ¿Cuántas personas quemaron en Altamira? ¿Cuántas personas han quemado en Barquisimeto? ¿Cuántas personas han quemado en Lechería? ¿Cuántas personas han quemado en el Táchira, en Mérida, en Trujillo, en Valencia? Eso se llama democracia. Eso se llama oposición. Eso se llama terrorismo criminal. Eso se llama barbarie. Y Venezuela votó contra el terrorismo, la violencia y la barbarie. Venezuela votó por la concordia, por el encuentro, por la superación de problemas. estamos seguros que esta constituyente, cuando se instale, ya habiendo resuelto sus asuntos organizativos, con la mayor disciplina, hermano, tomo las palabras que dijo ayer Francisco Torrealba en sus palabras ante los constituyentes. la mayor disciplina, la mayor cohesión, la mayor unión, la mayor hermandad, la mayor lealtad, como dice nuestro camarada. tú quedaste constituyente, ¿verdad? Emilio, dale un micrófono, Emilio, ¿vale? Qué alegría me da que ahora seas constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué nos puedes decir, Emilio? Danos una orientación. Gracias, presidente. Bueno, bien contento que las personas con discapacidad salimos a votar el día domingo contra el fascismo, contra el terrorismo y con alegría y con fe. Más del 60, casi el 70% de la población electoral en Crita para votar con discapacidad salió con alegría y con fe a votar este domingo y eso hay que resaltarlo. Gracias al esfuerzo de los colectivos, de los movimientos organizados, las personas con discapacidad. Gracias a la misión José Gregorio Hernández y a ese gran trabajo que hacen esos hermanos y hermanas. Pues gracias al partido, el gran polo patriótico, gracias al poder popular. Yo creo, presidente, que lo que viene es el reencuentro, la reconciliación, el diálogo de los venezolanos y venezolanas, pero poniendo por delante la patria. No hay negocio con la burguesía, no hay entrega, no hay ponerse de rodillas, sino que hay que restiarse con usted, compañero presidente, ante las grandes decisiones que usted tenga que tomar y para terminar, creemos, presidente, humildemente, en el trinomio invencible. ¿Cuál es el trinomio invencible? El poder popular en todas sus manifestaciones de lucha. El gran polo patriótico y el Partido Socialista Unido de Venezuela que es el mejor partido de Venezuela y del mundo. Pero además, presidente, las instituciones, la Fuerza Armada Bolivariana, los ministerios, las gobernaciones, las alcaldías, los consuelos relativos, todos y todas, remando para ser la Venezuela que Chávez soñó. Gracias, mi presidente. Este es la Venezuela hermosa, esta es la Venezuela heroica. yo veo los rostros de ustedes, los ojos de ustedes como brillan de esperanza. Yo veo esta palabra tan orientadora y digo, camarada, Diosdado, Elía, Delcy, Silvia, Tare, vamos bien, vamos bien. Este es el camino. Nos vamos a recuperar. Se inicia una nueva etapa de expansión de las fuerzas patrióticas, democráticas, revolucionarias. Hemos iniciado una nueva etapa y debemos consolidarla. Chemel, constituyente Chemel, Oscar Chemel, te felicito por los empresarios. Los debates van a ser candentes. Traten de que sean candentes siempre con respeto y altura. porque nosotros somos Caribe y a veces se nos sale el Caribe, ¿verdad, Tare? Se nos sale el Caribe, ¿verdad? La serie del Caribe se nos sale. Yo estoy, como se lo voy a decir oficialmente cuando me inviten a la orden de ustedes. Como dice Emilio, hoy por hoy la patria puede ser salvada con un binomio perfecto. El gobierno bolivariano, revolucionario y chavista y la asamblea nacional, constituyente, el poder constituyente originario. Esos dos poderes así. Para encarar los temas, la paz, la justicia, la comisión de la verdad. Para encarar los grandes temas, la economía, la economía, miren como dispararon los precios estos hijos de la gran madre. Sí, vale, que es una cosa que... Ahí me dicen dictador. Ustedes saben que yo no tengo nada de dictador, pero a veces provoca convertirse en un dictador frente a los especuladores hijos de la gran madre. De la gran padre. Necesito ayuda, camarada, de la comisión de economía. Yo quisiera que ustedes conformen una poderosa comisión de economía y que se vayan a Miraflores a trabajar todos los días y ustedes saquen sus decretos permanentes hasta que recuperemos la economía del país, su crecimiento, su estabilidad, su capacidad y su potencia. La economía local, regional, nacional, la economía exportadora, recuperemos la economía petrolera. Yo espero mucho, pero mucho de este cuerpo, de este poder. Gritan los imperios, amenazan los imperios. El emperador del norte amenazó a Venezuela. sacaron algo que llaman sanción. No la reconozco. Después vino Mario Silva ayer y lanzó una etiqueta y fue primera a nivel mundial. Que nos sancionen a todos, pues. Que sancionen las 10 millones que salieron a las calles, a los 8 millones de votantes. ¿Qué sanción y qué sanción? Nada ni nadie ni sanción alguna podrá detener a este poder constituyente. Yo dije llueva, truene o relampaguee, habrá constituyente y llovió, tronó y relampagueó y aquí está la constituyente, vivita, coleando, viendo el futuro. Ese es Alexis Corredor. Ese es la voz de Alexis, donde vaya. Alexis y yo nos conocemos desde que tenemos 12, 13 años y Alexis era uno de lo que llamábamos en la época uno de los mejores mitineros del Valle. ¿Te acuerdas, Alexis? En aquella época de los años 76, 77, 78, ¿no? Y tiene la voz fina todavía y ahora es tremendo constituyente de la República. ¿Cómo está tu mamá? Dale saludos. Alexis tenía la colección de salsa más completa que yo he visto en mi vida. Casi mil discos de salsa. Uno de los expertos más grandes que hay en salsa en el país es este profesor geógrafo, historiador, profesor y me alegra que ahora sea constituyente. ¿Qué me puedes decir Alexis Corredor? Gracias, presidente. ¡Ay! Me quisiste quedar mal. ¡La constituyente! ¡Victoria Popular! Bueno, presidente, en principio un saludo a todos los compañeros constituyentes y las compañeras constituyentes. Y en segundo lugar que esta oportunidad que nos ha dado a nosotros es darle continuidad al proceso constituyente que inició Huaycaipuro y nuestros abuelos y abuelas en el momento en que los invasores europeos masacraron a todos los pueblos originarios. Pero quedó la resistencia como lo planteó el comandante Chávez y desde 1999 que recuperamos la independencia nosotros estamos en el proceso constituyente. Y tengo más discos de salsa. ¿Verdad? Sí. Ya eso no se usa los discos. Sí. Del acetato. Bueno, quedan de recuerdo. ¿Y los discos viejos dónde los tienes? Los tengo guardados. Oye, un día tenemos que ir el vivía en el bloque cuatro de la quebradita y allá nos íbamos con un poquito de picante a escuchar salsa y a bailar. Que Dios te bendiga. Gracias. Alexis, gracias. Saludos de parte de mi familia. Saludos a tu mamá. La mamá de Alexis regañona ahorita. Cuando nos veía con mucho picante nos regañaba. Bueno, camarada, fíjense ustedes. Hay que seguir el curso de la recuperación del país. La llegada de la constituyente ha sido un gran mensaje de paz que se ha sentido. son los primeros tres días de paz que tenemos en varios meses. Con la constituyente llegará la paz. Sí, llegará la paz. Así como la economía es problema vital, la paz, la seguridad, la justicia son temas vitales que ya les tocará a ustedes abordar con mucha inteligencia, sabiduría, paciencia, serenidad, altura, mucha altura, mucha organización, mucha disciplina, mucha cohesión. Un cuerpo legislativo con 545 miembros y miembras tiene que organizarse bien. seguramente ustedes lo van a hacer. Ahí está el reglamento de interior y debate de la asamblea constituyente de 1999. Bueno, desde ya ustedes pueden designar un equipo para pulirlo y asumirlo como reglamento provisional ya pulido y tomar las grandes decisiones. Grandes decisiones. Escuché algunas de las decisiones que estaban conversando ustedes ahorita. Escuché algunas de las decisiones. Bueno, el reglamento ayuda a eso. Por ejemplo, la sede histórica de la asamblea constituyente del 46, 47 y de 1999 se estableció en sus reglamentos que adquieren carácter de ley de la república. ¿Verdad? Ustedes seguramente asumirán la propuesta que escuché que estaban trabajando de designar la sede histórica del Palacio Federal Legislativo como la sede de la Asamblea Nacional Constituyente. Seguramente son temas que están en el debate y eso se hace a través del reglamento de interior y debate provisional que ustedes están trabajando. Comparto estas ideas por la experiencia que tenemos. Tuve la suerte en la vida. Suerte, suerte de Dios sin lugar a duda. Dios es el que lo hace todo posible. Ya no me queda ninguna duda si algún día la tuve por allá a los 18 o 20 años cuando veía abusadores con sotana y me desencanté del catolicismo viendo gente con sotana haciendo cosas que no debía hacer. Todavía hay por ahí varios. y los que defienden a los abusadores con sotana son peor iris. No le busquen la lengua iris. Con la experiencia que Dios nos ha dado en el último congreso de la cuarta república en la constituyente del 99 en la asamblea nacional unicameral del 2000 al 2005 al 2005 al 2006 puedo transmitir la importancia de que ustedes asuman estas tareas dentro de la mayor legalidad la mayor legalidad la mayor fuente de legalidad y constitucionalidad de la república la tiene este órgano plenipotenciario la va a tener la asamblea nacional constituyente ustedes van a ser fuente donde va a emanar la constitucionalidad la legalidad nadie está por encima de este poder una vez que se instale y debe actuar con equilibrio moderación fuerza capacidad y siempre con la razón siempre con la razón ¿habrá temas espinosos? sí aquí hay varios constituyentes repitientes por favor si pudieran ponerse de pie los constituyentes de 1999 vamos a darle un aplauso ¿vale? ¿a qué no es? no lo veo bien el trujillano Marquez Marquez Gerardo ¿vale? ¿tú eres constituyente otra vez? qué bueno capitán del 4 de febrero capitán mayor ahora eres mayor eres mayor en edad capitán también fue constituyente en el 99 la camarada Victoria Mata una guará pues el compañero Saúl Ortega el profesor Germán Escarra otra vez constituyente qué felicidad me da verlo nuestra gran chamana Noelia Hipocaterra nuestra segunda gran chamana Iris Varela el constituyente que nos hizo posible los logros de los derechos sociales y salvó la república y a la clase obrera Isaías Rodríguez el cronista de la constituyente anterior y desde ya lo propongo que lo designen cronista de la constituyente actual E.A.R. Herrera mi constituyente vecino se sentaba al lado mío siempre traía bastantes provisiones de caramelo y para poder aguantar esas sesiones de 10, 12 horas que nos metíamos sin parar compañero José Vicente Rangel Pepe Rangel el constituyente Adán Coromoto Chávez Fría el Chávez Fría el constituyente Aristóbulo Isturi vale Aristóbulo Isturi está estuvo también en el 47 dice no lo digo yo lo dijo Diosdado 46, 47 por los pioneros era de la juventud de Adé Andrés el hoy blanco le tenía mucho cariño la constituyente Marily Pérez Marcano el constituyente Néstor León Heredia vale mi vecino nos sentábamos juntos punto previo punto previo pero el sitio nuestro como que se llamaba Abastos Níne lo llamábamos Abastos de Nicolás y Néstor porque allí usted podía ir a cualquier hora y conseguía cotufa maní caramelo en la hora que fuera siempre teníamos provisiones suficientes me da mucha nostalgia recordarlo presidente y el punto previo nos perdimos una y el punto previo que está vigente bueno le damos otra vez punto previo y el camarada Braulio Álvarez por allá ah miren Reyes Reyes aquí están miren si Adán ya lo nombré pueden sentarse gracias ellos tienen la experiencia y seguramente eso va a ayudar mucho a organizar los temas con mucha humildad con mucho espíritu unitario con mucho espíritu de hermandad organizar los temas y hay un tema que yo también pido apoyo desde ya pues queridos constituyentes Torrodríguez camarada Diosdado Silita Doña Adelcy los compañeros que están aquí presentes el viejamoroso que fue secretario de la constituyente anterior yo pido apoyo en la defensa mundial de la soberanía del país en la defensa de la revolución yo pido que se haga por favor un equipo especial que desde la constituyente se dedique a articular los parlamentos del mundo a articular las embajadas en el mundo a articular los movimientos sociales y de opinión y desde el primer día informemos muy bien al mundo entero lo que está haciendo la asamblea nacional constituyente los ojos del mundo están puestos en la constituyente bolivariana revolucionaria de Venezuela 2017 y no dejemos que sigan manipulando que no haya más manipulación por favor hagamos un esfuerzo especial a que hay compañeros especialistas en el área internacional bueno tienen a la canciller tienen a Adán que se ha dedicado al área internacional a Saúl Ortega entre otros compañeros que puedo visualizar es una tarea de primer orden tan importante como recuperar la economía es derrotar la agresión imperialista que se está montando con una coalición de países contra Venezuela así lo denuncio se está montando una agresión económica política y militar encabezada por el gobierno de Donald Trump con un grupo de gobiernos de derecha ya directamente contra la soberanía y la tranquilidad de Venezuela tenemos que hacer una labor labor especial de giras de defensa de exposición yo les digo hermanos se los digo como hermanos como compañeros como camaradas no es una tarea más no es una tarea más una tarea más la internacional sí mándale ahí el correo electrónico sí mándale y manda un correo electrónico por mandar no es una gran misión es una gran tarea jacobo torre el canciller de la clase obrera vale dígame eso ahora constituyente quien lo aguanta tremendo flu que se compró en pepe ganga cortesía mía el flu ese flu lo compró quien sabe donde en piñango se llama un sitio en el centro de caracas en rory miren un equipo vale muy activo que conecte con los medios tania los medios internacionales que conozca a los que cubren venezuela aquí en el mundo los busquen les digan la verdad un equipo que articule con las embajadas nuestras en el mundo con las embajadas aquí y les diga la verdad un equipo que articule con los movimientos de opinión pública o los movimientos sociales con los liderazgos políticos de la izquierda la derecha el centro derecha ultraderecha con el mundo entero en europa en estados unidos en américa latina en el caribe en africa en asia un super equipo y la constituyente permita abrir los horizontes también de la verdad en el mundo para nosotros derrotar como debemos derrotar este intento de agresión que se está preparando contra venezuela a nivel económico a nivel político y a nivel militar en la ciudad de lima se va a dar una reunión el próximo martes convocada por este agente no es ni peruano el presidente del perú no es ni peruano en una reunión que tuvieron con unos presidentes y cancilleres en suramérica me cuenta a mí un presidente suramericano que llegó no sé qué Kuczynski no sé el nombre Kuczynski es el que mueve la colita como un perrito del perú llegó con su canciller ¿verdad de ustedes? por ahí dicen que yo soy un pro yanqui un pity yanqui no, no, no un vendido a los yanquis eso no es así yo ni soy pity yanqui ni pro yanqui yo soy es yanqui esa fue su defensa es un inmoral tiene conversaciones con el presidente Trump incitando a una intervención militar y a un bloqueo económico en Venezuela y ese inmoral ha convocado el martes en Lima una reunión para preparar una coalición para lanzar una agresión económica política diplomática y militar contra Venezuela lo digo aquí y cuando me inviten les mostraré las pruebas concretas que manejo ya los hemos derrotado los vamos a seguir denunciando y derrotando esa es su desesperación pero yo pido apoyo de esta magna y soberana asamblea nacional bolivariana para salir al mundo a defender el derecho a la tranquilidad a la paz a la soberanía a la independencia de nuestra amada Venezuela pido apoyo a la constituyente pido apoyo a la constituyente fíjense ustedes un dato que me dice Diosdado es verdad ese señor no sé qué Kuczynski que es gringo pues él dice yo no soy pro gringo no yo soy es gringo dice y después declaró por allá que América Latina era para Trump como un perrito echado que cada vez que le dan una orden mueve la colita salvo Venezuela que era la excepción porque somos rebeldes claro que somos la excepción jamás jamás le moveremos colita a nadie aquí compadre ni seremos perro de nadie este señor que ganó con votos prestados ustedes esta constituyente tiene el 42% del padrón electoral de un país donde está inscrito el 100% de la gente con edad de votar eso es mucho decir al señor Kuczynski lo eligió el 14% del padrón electoral de un país donde el 30% los pobres no están inscritos teniendo la edad de votar en el registro electoral de allá saquemos las cuentas pues quien tiene más legitimidad más dignidad y más poder político acaba de cumplir un año en el poder y las encuestas dicen que tiene 75% en contra con un añito compadre nosotros tenemos 18 años en el poder y ahí está pueblo por millones votando votando apoyando esta revolución Pobrecitos los gusanos de ese basurero es la otra yo sé que ustedes van a estar trabajando hoy mañana yo les pido modestamente el máximo apoyo en muchas cosas que tenemos que articular pero les pido apoyo apoyo en esta tarea internacional aquí está la compañera delce está el equipo de los viceministros y está nuestro nuevo canciller para articular lo que yo sé va a ser un refuerzo que le va a abrir las puertas a la verdad de Venezuela en el mundo también quiero anunciar aprovecho la ocasión dado que he designado al compañero Jorge Arriaza canciller de la república bolivariana de Venezuela voy a designar para sustituirlo en el ministerio de desarrollo minero ecológico al compañero ingeniero Víctor Cano Pacheco que venía siendo viceministro compañero allá está se acuerdan que lo agredieron en Australia un grupo de guarimberos y el hombre sacó izquierda derecha izquierda bueno siga así querido camarada bueno ahora viene esta etapa de buena organización de establecimiento de conocimiento mutuo de máxima disciplina máximo compromiso de máximo aprendizaje de máximo estudio en el conocimiento de los temas que nadie se crea que nadie se crea que ya se la saben todas al contrario el proceso constituyente es un proceso de creación de creación entre otros de conocimiento nuevo de creación de fórmulas nuevas de paradigmas nuevos así es un proceso si es revolucionario de verdad si tiene la dialéctica la dinámica para crear recrear una base sólida tenemos en el plan nacional Simón Bolívar en la constitución pionera de 1999 bases sólidas para crear y recrear pero camarada se los digo hay que estudiar hay que estudiar hay que conocer bien los temas estudiar hay que manejar bien los temas hay que tener cuidado con la provocación de declarar por declarar se los digo por experiencia hay que cuidar de no crear lo que ellos son expertos en crear hoy por ejemplo estuvo compañero doctor mi psiquiatra personal cualquier problema que ustedes ven en mi conducta es responsabilidad de mi psiquiatra no es mi responsabilidad culpa del psiquiatra compañero Jorge Rodríguez fue al CNE hoy y había tres periodistas de los medios privados que están conspirando contra el país y iban pero afiladito de odio y apenas él le dio un chancecito para que hiciera su pregunta se metió y no lo dejaba hablar iba ya con lo que ellos querían como que se llama posicionar y son gente experta porque han estudiado para eso y le hizo cuatro veces la misma pregunta para ver si él por una equivocación de una palabra le regalaba el titular de la guerra política periodística psicológica afortunadamente Jorge fue paciente y no le dijo ni una palabra de la manipulación y la locura que tenía ese periodista y después le cayó otro con otra pregunta y después le cayó otro con otra pregunta y él le dijo bueno me deja responderte ya ellos tienen su estrategia camaradas gobernadores triunfadores triunfadoras los felicito tremenda campaña que hicieron con el pueblo gracias por estar al frente una aclaratoria es el viernes 4 de agosto a las 11 de la mañana no es el viernes a las no es el viernes 11 ¿estamos claritos? se pospuso un día ¿no es? se pospuso de jueves para viernes correcto ese día de tu cumpleaños es el día de la gloriosa guardia nacional bolivariana en honor a la guardia nacional que cosa coincida ¿ah? 80 años y se instala la constituyente la guardia nacional que ha garantizado la paz entonces hay que cuidarse estudiar bien buscar quienes son los voceros por tema porque a uno le trabajan el ego nosotros yo llegué al congreso de la república porque Chávez en aquella campaña nos lanzó tenía 35 años yo creo ¿no? 35 años año 98 35 36 y me nombraron jefe de la fracción parlamentaria de quinta república yo nunca había entrado al congreso nunca había entrado al edificio pajarito creo y de repente me buscaron de secretaría y me dieron una una oficina para mi solo que tenía como 200 metros cuadrados y me dijeron usted puede contratar 100 personas 50 secretarios y 50 officeboys así eran las cosas en esa época y entonces todos los días un periodista llegaba y bueno y empezaron a agarrar el ego a uno aquí ay usted si declara bien me puede decir tal cosa y le ponía el micrófono a uno gracias a dios gracias a dios tuvimos un gran maestro se imaginarán quien fue verdad comandante chávez que nos dijo cuidado con los egos cuidado cuidado yo pongo nuestra experiencia al servicio de ustedes nuestra experiencia habiendo batido mil cosas frente a la manipulación mediática y ruego la mayor claridad y responsabilidad para orientar correctamente la opinión pública y estar a la altura de las expectativas del pueblo de esta asamblea nacional constituyente que es la esperanza del país para su salvación para su vida en paz son tareas pues en este encuentro informal en este encuentro de hermanos y hermanas estudiar mucho estudiar estudiar desde ya hasta una escuelita hay que montar compañeros podemos ayudar con las escuelas que tenemos Ricardo Menéndez Elías las escuelas que tenemos del poder popular la escuela del partido etcétera podemos montar un núcleo una escuela desde ya una escuela de estudios constitucionales sociopolíticos verdad y una escuela también que tenga que ver con la oratoria la expresión la opinión pública eso hay que hacerlo uno no puede estar tirando flechas lo loco ellos son especialistas en redes medios y nosotros tirando flechas no claro tirando flechas le estamos ganando la guerra imagínense ustedes cuando tiremos la flecha con GPS no pela no pela calona experto en en técnicas de flechas en técnicas de flechas y como que y le lanza si uno le pregunta algo y él no sabe él lanza su flecha entonces montemos una escuelita pues yo pongo a sus órdenes la escuela de planificación todas las aulas y todos sus auditorios todos sus profesores para que ustedes también aparten tiempo para el estudio constitucional sociopolítico el estudio de la imagen del mensaje de los medios de las redes les parece bien el estudio del socialismo como dice Diosdado aquí el estudio del socialismo el estudio de los instrumentos como ustedes van a dirigir esta nación de los actos constituyentes los decretos constituyentes las leyes constitucionales y el estudio del proyecto para perfeccionar ya el pueblo nos dijo sí vamos a perfeccionarla y no sólo dos millones se quedaron sin votar con ganas de hacerlo sino alguna gente que estaba viendo con expectativa medio interesado pero todavía no convencido de este llamado constituyente ya está dispuesto a sumarse convoquen ustedes un gran diálogo para que el perfeccionamiento puntual quirúrgico que amplíe los horizontes de la pionera de la refundadora de la constitución de 1999 sea todo un éxito y en algún momento del camino de estos años que funcionará la constituyente esta constitución perfeccionada salga a referéndum consultivo y nuestro pueblo la pruebe con una mayoría abrumadora como estoy seguro Dios nos va a permitir vivir Roberto Mesutti vale no te había visto estás llegando Roberto Roberto Mesutti tiene el primer día constituyente y le salieron canas ya bueno un saludo a todos los artistas que quedaron por ahí vi a Gino González también Gino no nos vas a cantar también que contrató un barbero bueno para la constituyente a ver si la melena que alegría a ver sé que Sol Muset también fue electa María León Néstor Francia lo veo por allá vale Julio Escalona Fernando Soto Roja Naguará la dirección política militar de la Orla la Chiche Manaure bueno imagínense ustedes Sandino Primera me dicen que también y Juan Simón los Primera tienen tres constituyentes como debe ser ahí está el legado de Ali Primera ¿quién duda ahora? Roque Valero cantantes y artistas bueno camarada va a ser las nueve de la noche a las nueve en punto va a arrancar el mazo que lo que trae candela para el día de hoy no se pierdan el mazo dando voy a regalarles un video llamado la Venezuela heroica desde el Táchira para el mundo para despedir este primer encuentro de trabajo de hermandad diciendo que viva la Venezuela heroica que viva la constituyente popular que viva la paz que viva la vida hasta la victoria siempre El Estado Táchira siempre aguerrido demostró una vez más su compromiso con la democracia y la consolidación de la revolución bolivariana desde varias localidades se desplazaron hacia Tariva superando la distancia y los obstáculos para cumplir con la patria y decir sí al proceso constituyente empecé a recoger a bajar el cerro bueno y empezamos a cruzar empezamos a cruzar y se vino el río gente del barrio tuvimos que atravesar primero el primer cauce del río que era un cauce corto pequeño con agua a la rodilla pasamos una isla y después empezamos a pasar la segunda isla una de las muchachas que estaba grabando ella dijo pero hay que cruzar otro ella quedó toda sorprendida porque ella se imaginaba que era nada más ese pedacito antes que le llegue a maduro todo mejor y nos falta pasar el otro río bueno los chavistas somos alegría todos pasados el río pero igual se ríen aquí vamos nadie nos detiene corto y chavistas aquí tienen palo gordo enteado salió Rondón crea que este viejito todavía tuve la cuesta Rondón salió a la calle aquí estamos tratando de salir ya del coliseo pero en intersección de la cuesta el trapiche no nos dejaron pasar entonces unos camaradas en personas estamos por el camino verde estamos cansados porque hay fuertes detonaciones no dejan entrar a nadie y la guardia y el ejército pues ya tuvo un encontramiento con ellos pero entonces no y a nosotros nos fuimos caminando y nos sacaron corriendo nos tocó meternos para el monte aquí vemos varios puras mujeres y el líder que viene ahí caminando ay el señor ¿qué vamos a ver? contra un ¿cómo se llama todo esto? contra el trapiche contra el trapiche ¿qué dicen? ¿qué dicen de esta experiencia? nada nos impidió otra no lo pudo no lo pudo hasta el final hasta el final ¿qué opinan? ¿qué dicen ahí? la biblia no nos acompaña la abuelita ¿qué dice? es guerrera es guerrera por donde se metió a ver chicas guerrera y el 2% guay fue bonito verlas llegar ver como pasamos el río y nos estaban esperando del otro lado con aplausos, con algarabía, con esas felicitaciones, con esa euforia. La mayor satisfacción fue ver a personas de la tercera edad cómo pasaron el río, cómo no tuvieron miedo de arriesgar sus vidas allí para llevar este mensaje a García. El mensaje a García era votar. Amor, compromiso y lealtad es el lema de un pueblo que no está dispuesto a rendirse y confía en su presidente, Nicolás Maduro. ¡Presidente Maduro cumplido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Así culmina el encuentro del presidente de la República, Nicolás Maduro, con constituyentes desde el Poliédro de Caracas.